Muy bien, estamos una vez más listos para meditar en las Escrituras y pasar un tiempo con Dios. Hoy vamos a hacer nuestro devocional con un acercamiento inductivo al pasaje de la Biblia que está en 1 Pedro 2, 9 y 10. Para aquellos que no saben de lo que estamos hablando, un estudio inductivo de la Biblia es acercarnos a la Biblia dependiendo de Dios, tratando de conocerle, comprender su palabra. A través de tres pasos, la observación, la interpretación y la aplicación. La observación consiste en leer el pasaje, después observarlo tratando de responder a la pregunta ¿qué dice el texto? El segundo paso, la interpretación, es acercarnos a lo que hemos observado para responder a la pregunta ¿qué significa este pasaje? ¿cuál es la lección, el principio, la enseñanza que el autor original quiso mandar a los lectores originales? Y de ahí extraemos principios o lecciones. Y el tercer paso es la aplicación. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo practico? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Estos tres pasos son precedidos por una oración inicial donde le pedimos a Dios que nos ilumine con su Espíritu Santo para entender el pasaje. Y también son seguidos los tres pasos, la observación, interpretación y aplicación con otra oración. donde le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado y le pedimos que nos conceda los recursos y las capacidades para llevar a la práctica lo que nos acaba de enseñar. Vamos pues a hacer nuestro devocional hoy usando este sistema, comenzando con la oración. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú nos concedes a acercarnos a ti de una manera devocional, es decir, queremos estar contigo, queremos entender tu voluntad. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a ir al pasaje. El pasaje de hoy está en 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Leo aquí en la nueva Biblia latinoamericana de hoy, dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Muy bien. Yo comienzo observando en este pasaje. Aquí se nos habla de los cristianos. Y en primer lugar se nos dice lo que ellos son. Se nos dice en el versículo 9 y también acá en el versículo 10. Dice lo que no éramos, pero ahora somos, son. Se nos habla de lo que somos en primer lugar. En segundo lugar, se nos habla de lo que se supone que debemos de hacer a fin de que anuncien, anunciar. Entonces es la segunda cosa. En primer lugar, se nos habla de lo que debemos ser. Y en segundo lugar, de lo que debemos hacer. Comencemos profundizando la observación que dice el texto con respecto a lo que somos los cristianos. Y luego se nos dice que somos linaje, somos sacerdocio, somos una nación, somos un pueblo. En el versículo 10 insiste en el concepto de pueblo. Lo que somos. Antes no éramos pueblo. Todos los sustantivos, todas las palabras que definen lo que somos, en primer lugar estamos observando que somos, que son los cristianos, nos refieren una idea de comunidad, de grupo. Linaje, sacerdocio, nación y pueblo tienen en común eso. La pluralidad. Es decir, el énfasis de Pedro aquí es en que nosotros pertenecemos a una comunidad, una comunidad espiritual. Esa comunidad espiritual, se nos dice que somos de un linaje, una raza, eso significa linaje, linaje, raza, una raza escogida. Y Pedro ya ha hablado de la elección de Dios en el capítulo 1. Vamos a tratar de recordar. Cuando estábamos en el capítulo 1, al principio del capítulo, Pedro dijo, en el versículo 3, si no me equivoco, que Dios, no, en el capítulo, vamos a ver, si en el capítulo 1, versículo 1, Pedro dijo que somos elegidos, elegidos por Dios el Padre. Entonces, ahora en el capítulo 2, se nos dice una vez más que nosotros somos un pueblo escogido. Se nos dice que somos un linaje escogido. Somos una raza escogida por Dios. Luego se nos dice que somos sacerdocio, es decir, un grupo de sacerdotes. Y luego dice real, el adjetivo que describe sacerdocio es real, es decir, real alude a la realeza de un rey. Somos sacerdotes del rey, somos como reyes sacerdotes. Y esto también me hace recordar el pasaje de Apocalipsis, donde se dice que Dios nos ha constituido un reino de sacerdotes. Entonces, la segunda, la tercera descripción de nuestra comunidad es que somos una nación santa, una nación santa. Y luego se nos dice que somos un pueblo para posesión, posesión, obviamente posesión de Dios, pueblo de Dios, posesión de Dios. Esto nos hace entender que somos una comunidad muy valiosa para Él. Él, le pertenecemos a Él. Él nos considera de aprecio para Él. Entonces, todo esto nos ayuda a llegar a la primera interpretación. Vamos al paso dos. De la observación pasamos a la interpretación y respondemos a la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y podemos decir que esto significa que la importancia para Dios, los cristianos, son muy importantes en su entendimiento de su identidad comunitaria. La identidad comunitaria del cristiano es algo importante para Dios. Segundo, que como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, gozamos de privilegios, de realeza, de ser, pues, nuestra identidad está en Dios, que somos santos y que somos posesión de Dios. Muy bien, regresamos a la observación. Ya observamos primero lo que los cristianos somos, somos el pueblo de Dios. Ahora vamos a observar lo que los cristianos se supone que debemos hacer. Y esto lo observamos aquí con el conectivo a fin de que. A fin de que es el propósito por el que Dios nos ha hecho su pueblo, nos ha hecho su Hijo. ¿Y cuál es ese propósito? Aquí se nos dice claramente. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes. ¿Qué significa virtud? Pues significa excelencias, las cualidades, las cosas que lo distinguen. ¿Quién es aquel que nos llamó? Sabemos que el que nos llamó es Dios. Así que el cristiano tiene un llamado a salir de las tinieblas para vivir en la admirable luz de Dios. Y si es admirable, admirable se asocia con virtudes. Las cosas virtuosas, las cosas admirables de Dios, él quiere que las demos a conocer, que anunciemos, que anunciemos. Otra cosa que observamos aquí, volviendo al asunto de la identidad. Antes, en el versículo 10, dice que nosotros no éramos pueblo. Ahora somos el pueblo de Dios. Relacionado con lo que no éramos antes, no habíamos recibido misericordia. Es decir, que somos el pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios por pura misericordia. No por mérito, sino por misericordia. Misericordia es que se nos da algo que definitivamente no merecemos. El mérito es algo que merecemos, la misericordia no lo merecemos. Hemos recibido la misericordia de Dios. Muy bien, hagamos un resumen de la observación y de la interpretación. En primer lugar, Pedro le dice a los cristianos que son una comunidad escogida de reyes santos que le pertenecen a Dios. Somos una comunidad escogida por misericordia de Dios. No por mérito. Esa es la primera cosa que observamos que Pedro quiere enfatizar a los cristianos. Y la segunda cosa que él quiere enfatizar a los cristianos es el propósito por el que Dios les ha escogido. El propósito es anunciar las virtudes de Dios. Anunciar las cosas admirables, admirables de Dios. Muy bien, es lo que Pedro dice a los cristianos. Ahora pasamos a la interpretación. ¿Cuáles son los principios o las lecciones que aprendemos? Dios quiere que los cristianos entiendan su identidad comunitaria, como pueblo suyo. Esto no por mérito propio, sino por su misericordia. Lección número dos, Dios quiere que comprendamos uno de los propósitos por los que él nos ha salvado. ¿Qué él espera que cumplamos? Es que demos a conocer sus virtudes. Que le demos a conocer a él y también sus virtudes, sus cosas admirables. ¿Qué podemos decir de aplicaciones? Bueno, lo mismo vamos a decir en primer lugar. Pues hoy los cristianos debemos alegrarnos. Número uno, debemos alegrarnos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Por la misericordia que Dios ha tenido al hacernos su pueblo. Un pueblo especial, debemos estar sumamente agradecidos. Entonces mi primera aplicación es que hoy voy a dar gracias a Dios. A dar gracias a Dios. Ahora sí, en segundo lugar, la segunda aplicación que podemos hacer es, en segunda aplicación es, hoy vamos a proponernos hablarle a alguien. Hablarle a alguien de las virtudes. Hablar las virtudes de Dios. De Dios. Hablarle de Cristo a alguien. ¿Qué mejor virtud puede el cristiano compartir con alguien que el amor de Dios al entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros? Seguir testificando de Cristo. Esas son las dos aplicaciones. Hoy me voy a regocijar y voy a orar con acciones de gracias a Dios por haberme hecho parte de su pueblo, por su misericordia. Y en segundo lugar, me voy a disponer a hablarle de Cristo y de las virtudes de Dios a cualquier persona que Dios me cruce en el camino y que pueda yo hablarle. Muy bien, ahora pasamos al último momento, que es el momento de la oración. Para agradecer a Dios y pedirle que nos conceda llevar a la práctica lo aprendido. Vamos entonces a orar. Padre, pues te damos las gracias porque tú has puesto tus ojos sobre nosotros. Nos escogiste para ser tu linaje, tu raza. Señor, porque tú nos has hecho sacerdotes para interceder, para servirte, para trabajar para ti. A todos nosotros, sacerdotes reales, porque tú eres rey y nosotros te servimos. Te damos gracias porque tú nos has hecho una nación santa, nos has apartado del pecado y nos sigues limpiando con tu espíritu. Señor, porque tú nos has hecho un pueblo que pertenece a ti, un pueblo valioso para ti, un pueblo que tú adquiriste con la sangre de Jesucristo. Gracias, qué alegría saber que somos parte de ti, los que estamos en Cristo, los que confiamos en Él. Señor, y ahora queremos pedir que tú nos facultes de la valentía y de las oportunidades para hablar de tus virtudes, Señor, para anunciar tus virtudes. Tú que eres capaz de sacar de las tinieblas, de la ignorancia, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud a Satanás, a cualquier persona que se arrepienta y crea en Jesucristo. Ayúdanos a hablar de esas virtudes y compartirlas. Concédenos como familia a hacerlo, como iglesia a hacerlo, a nuestros hermanos misioneros y pastores con quienes tenemos compañerismo. Concédeles insistir en el anuncio de las virtudes que te distinguen. Gracias por la luz admirable a la que tú nos has llamado. En nombre de Jesucristo. Amén.